Hola de nuevo, bienvenidos una vez más otro jueves aquí a vuestro canal. Hoy, aprovechando que estamos en confinamiento, os invito a que quien no sepa cocinar se atreva estos días a probar. Es una manera de pasar el rato, de que te desestreses un poquito y de que veáis que no es tan difícil poder cocinar, ¿vale? Os invito a quien no esté suscritos a que lo hagáis. Aquí abajo tenéis la campanita que es para avisaros cuando subimos un nuevo vídeo y bueno, sin más de deciros que hoy vamos a cocinar pescado, vamos a cocinar un bacalao con pimientos y vamos a la cocina y lo vemos. Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar en un principio voy a ir preparando pimiento verde, al cual le voy a quitar lo que yo llamo el cubijón, ¿vale? Después lo abriremos y quitaremos lo que son los hilitos y pepitas. Una vez quitados los hilitos y pepitas, mira, este casi prácticamente no tiene, ¿vale? Los nervios, vamos a decir, lo cortamos. Yo os digo, como en alguna otra ocasión que os he hecho el vídeo, que corto del revés los pimientos porque así, como soy muy torpe con el cuchillo, no me arriesgo a cortarme. Hoy me estáis viendo con guantes, o sea, si ya soy torpe de normal, imaginaros con guantes que me cuesta muchísimo siempre usarlos. Los vamos a cortar así en juliana, ¿vale? Todos los pimientos y ahora vamos a proceder a cortar el ajo. El ajo lo vamos a cortar, bueno, ahora veréis, termino con este pimiento, después continuaré con los demás, ¿vale? Y os enseño. Los ajitos, si los machacamos un poco y cortamos esta parte de aquí arriba, sale luego la piel bastante fácil, ¿vale? En vez de cortarlos como otras veces que hemos hecho chiquititos, pues lo que vamos a hacer va a ser cortar en láminas, ¿vale? Vamos a cortar en láminas todos los ajos y los dejamos preparaditos porque vamos a freír todo junto. Y también cortaremos cayena. Si os gusta algún otro picante, pues otro picante, pero yo este lo hago con cayena. A nosotros nos gusta bastante el picante, con lo cual cuidadín, ¿eh? Porque con dos cayenas tenéis suficientes. Si os gusta más, pues más. Nosotros la cortamos, pero si quieres quitar fácil la cayena la puedes freír entera y así es más fácil que luego de quitarla en el plato, ¿vale? Y esto lo guardo y todo lo que hemos hecho vamos a pasar a freírlo a la sartén. Ya estamos, ponemos un... Ya os he cortado el pimiento, os he cortado la cayena, como habéis visto ya solo era la que echaba, ¿vale? He hecho un chorrito de aceite y lo pongo a calentar. Como os he dicho estoy cocinando con guantes debido a lo que tenemos en estas fechas por aquí por todo el mundo mundial. Nuestro querido coronavirus, que le tenemos todo un cariño, que no veas. ¿Por qué digo que le tenemos todo un cariño? Pues porque sigo viendo gente por la calle paseando, sigo viendo gente de la ley que tenía que parar y porque son vecinos o amigos no les dicen nada. Desde mi ventana, desde mi ventana veo muchas cosas que me tienen un poco irritada. Bueno, miro... Uy, no se me calienta. Ah, mira. No se me había encendido. Vale, bien. Vale, pues ponemos el aceite a que se nos caliente y vamos a echar el pimiento. Perdón, primero vamos a echar el ajo y después echaremos la guindilla y el pimiento. Diréis, ¿estás en tu casa? ¿Por qué llevas guantes? Pues porque no sé, o sea, no podemos saber si tenemos o no tenemos el virus en el cuerpo, según nos están contando. Bueno, entonces como no lo... Bajo un poquito el fuego para que no se nos quemen. Como no lo podemos saber, más vale prevenir que curar. Por eso estoy cocinando con mascarilla y teniendo un poquito de cuidado en la casa para que todos, si nos contagian abajo, en la calle, cuando salimos, nosotros salimos cada tres o cuatro días a comprar, donde compras pan para meter al congelador, básicamente, y alguna cosita que falte importante. Porque si no es importante, la verdad es que nos da igual. Si tengo carne y me falta pescado, pues como carne, o al revés. Si se me han terminado las verduras, pues me quedo sin verduras hasta que tenga necesidad de verdad de tener que bajar abajo a la tienda a por algo. Si no, no merece la pena arriesgar ni nuestra salud ni la salud de los demás. Esto hay que pararlo como sea y una de las maneras es quedándonos en casa. Y si no hubiera otro remedio, haría la compra por internet. Que me parece que es lo más lógico y normal para esta pandemia que tenemos. Porque trabajaría igual la misma gente, pero no tendrían el riesgo de toda la gente que va a los supermercados. Pues bien, cuando ya se me empiezan a medio dorar, le echo la guindilla. Y en este punto, o sea, que es que apenas la frío, porque se me va a freír con todo lo demás, echo el pimiento. Y ahora lo vamos friendo poco a poco. ¿Vale? Ah, antes de deciros, he echado, para que veáis, porque no os he dicho las cantidades, bueno, he echado media cabeza de ajos. No os voy a decir seis, siete ajos, no, porque hay algunas cabezas de ajos que tienen más grandes los dientes y otras más pequeños, incluso las dos cosas, ¿no? Y seis pimientos verdes, no muy grandes, más bien chiquititos, ¿vale? Ahora me quedo friendo, salamos al gusto y continúo. Cuando ya tenéis cocido, he puesto el frito, el pimiento a vuestro gusto. A mí me gusta bastante chito, bueno, ni demasiado ni poco hecho, por lo menos para este plato. Pues ya lo retiráis. Y en este mismo aceite, lo que haremos será freír el bacalao. Bueno, voy a retirar el pimiento. Y voy a intentar retirar también los ajos, para que no se me quemen, porque si no, con el bacalao, al freír el bacalao se me pueden llegar a quemar, al estar tanto tiempo. Retiro bien todo. Y dejo aparte estos pimientos, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser un plato con harina y cogemos un lomo de bacalao, una cola de bacalao, lo rebozamos en harina y tal cual a freír. No le echamos sal al pescado, porque ya tiene bastante sal por sí mismo, ¿vale? Entonces, no se lo echamos. Por cierto, el bacalao no ha sido salado, ¿vale? Es bacalao sin salar. Os recomiendo que lo cojáis sin salar, si podéis, porque aunque lo intentemos de salar, al estar así en lomo, pues lo que podemos conseguir es que se nos estropee. Un momento que me voy a quitar la harina de los guantes, que se me ha quedado pegadita. Y ahora continúo. Cuando ya lo tenemos un ratito, le he dado la vuelta demasiado pronto. ¿Veis que no se me ha hecho? Hay veces que le damos la vuelta demasiado pronto al pescado, y el pescado la verdad es que es mejor tenerlo hasta que consigamos que se dore, porque si le damos muchas vueltas se nos acaba deshaciendo. A ver, me está pitando esto. Ahora se me ha encendido el fuego. Un momento que se me ha vuelto loca. Se me ha vuelto loca la placa. Bueno, le damos la vueltita. Y esperamos que se nos haga el otro lado. Que no me deja encender el fuego, es que vamos... A ver, se me ha ido. No puede ser. Bueno, ahora sigo con vosotros. Les voy a disculpar. Es que cuando se me moja la placa no me deja seguir cocinando. Pues ahora ya está. Vale. Me quedo friendo todo lo que me queda de pescado. Y continúo con vosotros, ¿vale? Que me estoy haciendo dos, tres trocitos por persona. Eso dependerá de lo que come cada uno. Yo, por ejemplo, con un trocito tengo de sobra. Pero como veis, hay algunos trocitos que no son muy grandes. Termino de freír y continúo. Aquí os traigo lo que sería la presentación del plato. El bacalao iría debajo y el pimientito encima para una presentación. También lo podéis poner, aparte, que cada uno se eche los pimientos que quiera. La combinación es muy, muy rica. Ya lo veréis. Me lo contáis, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí. Espero que os haya gustado la receta. Avisaros que, se me ha olvidado deciros antes, que el bacalao, si no es fresco, yo os aconsejo que lo desaléis. Porque aunque pone muchas veces que está desalado, siempre queda un poquito de sal que puede hacer que el plato se estropee completamente. Bueno, deciros también que imaginación al poder, que es lo que os digo siempre, que hemos hecho un bacalao con pimientos verdes, pero que lo podéis hacer, por ejemplo, con pimientos verdes y cebolla, con pimientos verdes, cebolla y pimiento rojo, con pimiento rojo y cebolla. Vosotros vais mezclando y vais probando. Y entonces, es como de verdad vamos aprendiendo a combinar y a ver qué es lo que le va a una cosa y a otra. Por ejemplo, si no os gusta el bacalao, podéis probar con una merluza, que también le va a ir muy bien. Y lo que os digo, ir mezclando sabores, texturas y todo esto, pues va muy bien. Que las primeras veces podemos meter la pata, pero que es de la forma que aprendemos a ver lo que a nosotros nos gusta y qué es lo que combina, bien o no, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, este plato a mí me gusta mucho y no es una maravilla de esto que dices, ¡guau, qué pasada! Pero es un plato fácil y que se come bastante bien. Decir que este plato me lo enseñó mi madre porque una vez fue, creo que fue a San Sebastián y vio algún pincho y me dijo, hemos comido un pincho que estaba muy bueno, claro, allí igual que en la barra los pinchos son potentes. Y entonces, pues eso, este vídeo pues va dedicado a mi madre que me ha enseñado no solo esta receta, sino un montón. Que sin ponerme a cocinar igual con ella, mano a mano, de verla, de ver, porque mi madre vivía la cocina, pues ese amor por la cocina lo he sacado de ella. Así que, un beso mamá y este vídeo va dedicado a ti. Bueno, nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Pensando en qué hacer, porque con esto del confinamiento hay poquitas cosas en casa ya y a ver cómo nos lo curramos y os invito a que estéis aquí el próximo jueves. Un beso, ¡chao!